¿Qué tal, videovidentes? Bueno, nos encontramos ante la presencia de la competencia directa del WD. ¿Sí? Es un buen producto, es más económico. Tiene varias líneas. Este es la imitación del WD. Tiene algunos lubricantes especiales para cadena de bicicleta, por ejemplo. Tiene algunos siliconados. Tiene, bueno, varias líneas. Este aquí, que este, vuelvo a repetir, es el más versátil, el más similar a su competencia. Es un muy buen producto, funciona muy bien, pero tiene politetrafluoroetileno, PTFE. Bueno, uno diría, bueno, es un producto químico, obviamente. ¿Qué es esto? Esto es teflón. ¿Es buen lubricante? Es excelente. Pero el teflón es muy contaminante al medio ambiente y es tóxico para la salud humana. Esto último no está 100% comprobado, pero ante la duda, si uno puede evitarlo, mucho mejor. Obviamente que esto no lo vamos a ingerir, ni lo vamos a beber, pero sí lo podemos inhalar cuando lo estamos aplicando, ya que es enerosol. Así que recomiendo, de poder hacerlo en un lugar abierto, hágalo en un lugar abierto. Y si no, a todos nos ha quedado por la pandemia algún barbijo, que si bien los N95 no son específicamente para esto, pero es mucho mejor que nada. Y de todos modos, mi recomendación sería usar alguna alternativa que no contenga teflón. El teflón es excelente cuando está solo, como lubricante seco, ya que no humedece, no forma barro, no forma pasta. Es muy buena limpieza para limpieza de contactos, por ejemplo, los eléctricos, destraba mecanismos, pero hay riesgo de la salud. Así que es un consejo, cada uno se hace responsable de sus actos, si quieren usarlo, al menos usenlo con cuidado. Esto fue todo, espero que les sea de utilidad y nos estaremos viendo en un próximo video. Saludos.